Comienza la semana económica y lo ha hecho aún con la resaca de la subida al 0,5% de los tipos de interés que materializó el jueves pasado el Banco Central Europeo. Se espera que se encarezcan las hipotecas pero también se tiene cierta esperanza en que el sector financiero avive los depósitos, algo muy arraigado en las costumbres españolas y que lleva casi 10 años en decadencia. Con eso y con la venta de telefónica de 45% de su filial de fibra rural a un consorcio internacional, el mercado ha vuelto a cerrar en positivo. Se confirma así la tendencia de la semana pasada. Con estos movimientos la bolsa ha cerrado en 8.085 puntos básicos lo que supone un incremento del 0,42%. Ryanair ha salido de pérdidas y ha ganado 170 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio fiscal que va de abril a junio. El año pasado la compañía radicada en Dublín perdió 273 millones de euros en ese mismo periodo. De abril a junio de este año Ryanair transportó 45,5 millones de pasajeros, un 461% más que en 2021. Más beneficios porque GALP registró un beneficio neto de 713 millones de euros en el primer semestre de este 2022. De esta manera triplica lo que consiguió en 2021, que fueron 232 millones de euros. Teniendo en cuenta los costes ajustados por reposición, el beneficio neto de GALP este primer semestre ha sido de 420 millones de euros frente a los 166 de hace un año. Iberia recuperará todas las frecuencias del puente aéreo entre Madrid y Barcelona de cara a la temporada de invierno con un total de 86 frecuencias semanales. De esta manera llegará a los 700.000 asientos entre el 30 de octubre y el 26 de marzo. La demanda de compra de segunda residencia se sitúa en niveles de 2017, según el portal web Fotocasa. Ahora mismo la búsqueda de una segunda residencia acapara el 13% del total de la demanda, cuando en 2018 era del 11% y en los años de la pandemia apenas se llegaba al 10%. ¡Suscríbete al canal!